Muy buenas chicos, bienvenidos un día más al canal Como veis hoy vengo con un vídeo muy especial Y antes de empezar a contar todo lo que tengo en mente La verdad es que me gustaría deciros un par de cosillas Desde un primer momento dejé claro que el hecho de subir 2.0 No es algo que me desagradara, justo lo contrario Pero lógicamente quería encontrar un momento en el cual de alguna manera me sintiera seguro Tuviera las cosas claras y ya no solo en el canal, sino también en la vida personal Bueno chicos, el momento ha llegado La verdad es que tengo muchísimas novedades para vosotros Que estoy seguro que os van a molar Cantidubi Así que, ¡vamos a ello! En primer lugar, para la gente que lleva más tiempo viéndonos Deciros que para nada va a cambiar el contenido del canal Mi afición son los videojuegos Desde siempre me han gustado Y desde luego estoy más que encantado con los dos juegazos que subimos Como son GTA y Call of Duty Dicho esto, también me gustaría deciros Que mi afición por los videojuegos e internet en general No simplemente se limita a estar todo mi tiempo libre O jugando o comentando partidas Como vosotros comprenderéis Así que, después de pensarlo mucho Después de hablar con colegas, hablar con amigos Después de darle vueltas y vueltas durante semanas He decidido ampliar el contenido del canal Y desde ya, traeros un video al día Aparte de las partidas en las que nos tiene acostumbrado mi hermano Y que lógicamente van a continuar estando por el canal A partir de ahora vamos a tener mucha más variedad Dentro del mundo de los videojuegos e internet en general En primer lugar, en Grand Theft Auto Vamos a traer muchísimo 2.0 Sé que es algo que os mola A mí también me encanta grabarlo Y por aquí por mi ladito Van a pasar cada personaje que no os podéis imaginar Amigos míos que han jugado a la play Y algunos ni la tienen Algunos son unos putos enganchados Bueno, de todo Con ellos vamos a grabar muchísima variedad Luego también chicos Lo que es en Call of Duty Black Ops 3 Vamos a traer bastantes partidas personalizadas Pero partidas personalizadas Súper random No os lo podéis llegar ni a imaginar De hecho quería esperarme a grabarlo en 2.0 Porque el efecto es muchísimo más impactante Muchísimo más guapo Y luego pues bueno Para este tipo de videos También os digo que tendremos A otros compañeros que tienen canal También tendremos a gente Que llevamos años con ellos jugando a la play Y luego también, como no Pues tendremos a suscriptores Que quieran añadirse A esta guerra que tendremos En las partidas personalizadas Y luego chicos Por último no quiero desvelar mucho más También deciros que los fines de semana Si nos vamos a algún lado con colegas Nos vamos pues bueno A jugar a la Playstation 4 Al PCA Counter Strike No sé, si vamos a algún lado Intentaré traer un 2.0 O incluso grabar algún pequeño vlog Enseñando a mis colegas O con quien voy a estar jugando Que estoy seguro de que eso os va a molar Muchísimo Bueno chicos Aquí termina el video de hoy La verdad que Tenía muchísimas ganas De traer este tipo de video De hacer estos cambios Dentro del canal Me gustaría que os pasarais Por los comentarios Y me decís Que opináis sobre el video Me decís si os parece una mierda Si preferís lo de antes Preferís lo de ahora Bueno También sé que la calidad de la imagen Es un poco malilla Ya que estoy grabando En un sitio que apenas tengo luz Pero bueno chicos Como os digo Espero que os haya molado el video Y nos veremos mañana Con un video nuevo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!